ah hola que tal amigos y bienvenidos a este tertulión de hoy hoy que es hoy es miércoles miércoles 9 de noviembre hoy es el día en el que se presenta la media maratón es un día importantísimo porque es digamos el pistoletazo ya de salida final a los grandes actos de este gran evento que además esta temporada luego le comentamos con lourdes vidal la presidenta del garbí que ya está con nosotros casualmente no coincide con partidos de fútbol es decir no hay liga en tercera ni en preferente y por lo tanto pues hay mucha más gente ociosa de ver eventos deportivos qué evento deportivo está preparando el garbí que está batiendo todos los récords a nivel de inscripciones y todos los récords a nivel de organización en un instante nos esperan también guillermo puchol y iván salón que vamos a hablar con ellos de baloncesto y guille pérez y chimo garcía que lo haremos de la primera y la segunda regional porque hay muchas novedades pero antes queremos hablar con la presidenta lourdes vidal que ya está con nosotros hola lourdes hola qué tal supongo que contenta feliz ya no lo has contado en la radio porque son muchísimos los inscritos éxito total y es para estar orgulloso la verdad que estamos muy contentos este ha sido una explosión de descripciones ante nosotros pensábamos que la gente iba a responder pero tanto pero tanto ha sido bueno así estamos muy contentos ha dado dos cifras en el deporte escope de hoy que me parecen muy llamativas una récord absoluto en la 10k nunca antes nunca antes habían inscrito tantos o sea es una cifra maravillosa y en cuanto a la media maratón estamos en cifras del del máximo inscripción que ha habido históricamente si bueno estamos en cifras de la edición 2020 es decir prepandemia pero hace ocho años estamos en estas cifras si todas las carreras de esta categoría han ido bajando de inscripción no es la nuestra es decir este año nosotros somos la carrera que más inscripción ha subido de toda la comunidad valenciana quitando dejando aparte lo que es la media maratón de valencia y la maratón de valencia que eso hay que nombrarlo aparte aparte eso juan otra liga pero ojo no les vayamos a pillar dentro de poco mientras vamos hablando le quiero pedir a mi compañera valesa morey que nos introduzca los vídeos para los que nos veis por la tele o las redes sociales si nos escucháis por la radio os lo contamos de los dos circuitos circuito de media maratón circuito de la 10k un cambio significativo lourdes que es la llegada y la salida a la línea de meta me imagino que lo que más os preocupa es que el corredor cuando llegue a esa meta incluso cuando cuando salga pero sobre todo cuando llegue que se sienta arropado que se sienta a gusto no si bueno hemos puesto todos los medios somos todos los organizadores somos corredores y sabemos lo que nos gusta es decir hemos puesto todos los medios para que cuando lleguen estén arropados además con el marco incomparable que hay en la playa de grandía una línea super bonita espectacular vamos hemos puesto tenemos allí esperándoles al speaker xavi blasco que es un profesional en esto pero aparte aparte hemos puesto un dj de música y aparte toda la primera línea de la playa va a estar llena de animación el circuito que estamos viendo para los que nos veis por la tele o las redes sociales que da una primera vuelta por toda la playa se va hasta el final de la playa vuelve hacia a gandía y vuelve otra vez hacia la playa y a mitad de playa gira de nuevo para ir por primera línea hasta la zona de línea de meta que es aproximadamente donde está el hotel san luis más o menos y más o menos estamos por allí y que tenéis montado en esa en esa llegada pues bueno en esa llegada va a haber animación en la zona de chiringuitos va todos los todos nos van a poner música allí batucada vamos a tener una batucada que va a ver que va a estar en la zona de la ducal vamos a tener también juegos infantiles para que la gente de animación pueda tener allí a sus o sea para que todo el mundo pueda tener a sus hijos aparte hay exhibiciones de zumba de capoeira de de king boxing va a ser una fiesta y la 10k que también tiene un circuito obviamente reducido que diferencia podríamos también van hasta el final de la playa o cortan a mitad de bueno es un poquito antes de todas formas es que en esta edición van a ir juntos la media maratón y la 10k durante 5 kilómetros con lo cual el volumen de gente que va a correr va a ser espectacular que se van a ir juntos digamos todo el primer tramo de primera línea y el regreso hasta otra vez hacia el grado a partir de ella hay una separación a partir del kilómetro 5 hay una separación y entonces ahí el 10k ya vuelve hacia hacia la meta y la media maratón ya se va hacia gandía pero durante esos cinco kilómetros va a ser vamos espectacular el volumen 3.000 personas 3.000 corredores y toda la animación por cierto una vez más animación fallera en esta en esta carrera no concurso de animadores bueno este año que se lleva la palma sí bueno este año hemos aumentado el presupuesto en este concurso de animación la federación de fallas se ha implicado y tenemos al menos 11 comisiones que van a estar en las calles de gandía y en las calles de grau y la playa con animación o sea esos son los las que ellos la fiesta la saben hacer muy bien y la van a hacer muy bien tenemos también una obligación didáctica no y es la de explicarle a la gente tanto los que corren como que no los que corren ya lo saben los que no evidentemente sale y llega en la playa pero se mantiene el recorrido por las calles de la ciudad por el centro histórico van a pasar por el palacio van a pasar por la marquesa van a pasar por el ayuntamiento y la colegiata es decir el ambiente yo creo que se va a extender más allá de lo que es la ciudad a la playa y va a ser digamos un escaparate perfecto para fomentar la llegada de en próximas ediciones la llegada de nuevos concursantes de nuevos participantes mejor dicho habéis notado que viene mucha gente del centro nos decías en la radio que había prácticamente un hotel lleno de de un club de aranjuez hombre este año nosotros hicimos nuestra ya nuestra presentación en la feria de ifema en madrid y y dimos a conocer nuestra prueba y eso ha traído sus frutos porque tenemos al menos 300 participantes que vienen del centro de españa pero aparte viene gente pues vienen de asturias de vienen andaluces vienen aragoneses o sea que vienen de toda españa gente también internacionales esto va a ser un crecimiento exponencial de cara a los próximos años seguramente hoy en la presentación a las ocho hoy vas a dar a conocer a la sociedad bueno pues el circuito todo lo que estamos explicando pero hay algunas cosas importantes entrega de dorsales próximo fin de semana está a la vuelta de la esquina desde el viernes no si empezamos a entregar dorsales el viernes a las cinco y media en firamercat del prado de gandía empezaremos el viernes de cinco y media a ocho después seguiremos el sábado por la mañana desde las diez hasta las dos por la tarde desde las cinco y media hasta las ocho y pensamos que todo el mundo que pueda debe venir a por el dorsal ese día para estar más tranquilo el día de la prueba y poder ya dedicarse a correr ahora bien la gente que por alguna cosa no pueda recoger los dos días tendremos montada nuestro stand de reparto de dorsales el domingo desde las siete y media de la mañana hasta las nueve de la mañana el desplazamiento al grado que es algo que preocupa el otro día se la vamos a conocer las plazas de parking que hay en torno a la salida que por suerte son muchas estamos hablando de una zona turística que recoge un volumen de personas descomunal en verano no va a ser este mayor pero que va a poder absorber a los que se desplacen con vehículo privado hay parkings en el grado hay parkings en el entorno de la zona de la mota en la plaza en la que utilicen el transporte público bueno en principio va a haber sitio para poder aparcar la gente que venga con previsión va a tener todo el sitio que quiera porque la playa de gandía estamos en el mes de noviembre y tiene un espacio suficiente para que quepa todo el mundo estamos hablando de la gente que sea de gandía ciudad porque la gente que venga de fuera vendrá con su vehículo la gente de gandía ciudad hemos hemos también colaborará con nosotros la marina gandiense y establecerá un servicio de autobuses y o sea el servicio de autobuses para corredores que tendrá un horario especial previa exhibición del dorsal y después el servicio de autobuses para no corredores se reforzará o sea nos han dicho que van a reforzar el servicio para poder tener llegada a la playa y después vuelta para un día hay algo que me ha llamado mucho la atención habéis llegado a un acuerdo con destisa for para que los participantes tengan descuentos 10% en algunos establecimientos me parece una idea fantástica sí hombre la verdad es que esto es lo que hace que cambie ya el concepto el concepto de la carrera como destino turístico integral este concepto es importante crea una sinergia entre turismo y deporte y y eso se lo están creyendo ya los los la hostelería la restauración y es una aportación importantísima la que hace destisa for con los establecimientos que nos que nos ofrecen esta estos descuentos que los podéis consultar en la en las redes sociales de la media maratón pero que de pasada os digo rápidamente son chef amadeo restaurante el andaluz heladería shishona paella va restaurante borsalino buffet libre acuarium restaurante gastrobar iris y salva restaurante alquimia que está en gandía la parrilla que está en la playa el am que está en el grau y el chiringuito beach club bahía número uno sí que no me he querido dejar absolutamente a nadie ya hay una novedad de última hora chip levante que ofrece un servicio muy interesante los atletas pues si hay chip levante ofrece el servicio de seguimiento de los corredores es decir a través del chip que lleva cada corredor cualquier persona puede saber en qué lugar se encuentra de la carrera es decir si ha pasado el kilómetro 12 ya ha pasado el kilómetro 18 y si ha llegado a meta o no ha llegado a meta es decir entrando en la página web de chip levante podemos acceder a este servicio en directo o sea es una durante la carrera pueden cada uno los corredores no pero la gente por ejemplo el familiar que quiere saber dónde está su compañero compañera su pareja si ha podido llegar al kilómetro 18 ya si tiene que esperarlo en la meta pues eso lo puede saber a través de este servicio como ha cambiado la película yo he estado mirando trasteando vídeos de llegadas de la media maratón de la del año 2006 por ejemplo prácticamente sin ninguna pancarta en la llegada en la pista ha crecido la carrera de una manera tremenda bueno la verdad es que ha crecido mucho porque cada vez ofrecemos más calidad es decir la organización si somos muy exigentes con nosotros mismos para para ofrecer muchísima calidad y por eso la gente da esa respuesta que está dando una respuesta maravillosa confiemos en que además las molestias sean mínimas que es algo muy recurrente no el tema de cortar las calles por cierto el nuevo circuito perjudica más o menos a ese entramado de cortar calles en la ciudad de gandía que por otro lado dura muy poquito es mucho menor que el impacto que puede tener pues una festividad como las fallas o como la semana santa hombre perjudica menos perjudica menos porque hay una gran parte de la carrera transcurre por la playa de gandía con lo cual el transcurso por por la primera línea que no hay tráfico claro es que el transcurso por gandía es un transcurso sólo únicamente de la media maratón que no tiene que esperar la 10k no que primero pasaba la 10k después pasaba la media luego hay menos tiempo todos son ventajas sólo animar a la gente para que salga a la calle para que salga la calle a animar a los corredores que eso vamos se lo pasarán bien animándolos y viendo el espectáculo estoy seguro que sí además con la ilusión el otro día jordi pascual ya lo nos lo trasladó aquí nos contagió de esa ilusión también lourdes muy vocacional le tiráis muchas horas sin recibir nada a cambio más que por la pasión de darle a la ciudad un día de fiesta un día de deporte y ponerla en el mapa que creo que ya está de las grandes carreras como queda demostrado nos dicen los entendidos yo de esto controlo lo justito y poco pero que es una de las pocas carreras que ha crecido este año no porque haya menos participación sino porque hay más competencia por lo tanto mucha mayor oferta de acudir a unos sitios y otros te voy a felicitar previo a que pase la carrera porque estoy seguro que va a pasar todo fenomenal pero hablaremos el lunes si es que estás operativa después de la de la paliza para un poco hacer análisis vale pues muy bien muchísimas gracias a los medios de comunicación y a vosotros en concreto por por la repercusión que estáis dando del evento que yo creo que se lo merece también claro que sí y vosotros también como organizadores en un instante seguimos con más cosas clínica veterinaria sequers confía en un equipo humá altamente cualificado la nuestra prioridad es la salud y el bienestar de la teua mascota a la clínica veterinaria sequers trobarás servicios médicos y quirúrgicos para mascotas a tavernes somos un referente la salud animal análisis veterinarias equipament tutú última generación sabemos el que la la teua mascota significa per a tú la teua mascota estará en las mejores mans 695 49 93 57 a tavernes clínica veterinaria sequers treballen per la salud de las teus mascotes bueno pues arrancamos el espacio de el espacio de opinión el espacio de opinión de este miércoles que tiene de todo tiene un poquito de fútbol regional tiene un poquito de baloncesto hola guillepuchol qué tal buenas tardes y bienvenido nuevo iban salomola qué tal quiero que me habléis de baloncesto qué sensaciones os quedan después del partido del fin de semana pasado y qué sensaciones tenéis de cara al próximo porque ganó el gandía in extremis perdió el giria y hay mucho que hablar ahí bueno no bueno no hay tanto que hablar yo si quieres empiezo pues sensaciones buenas porque vimos reaccionar el equipo hablas del gandía del gandía sí de reacciones pues eso buenas reacciones buena buena predisposición sobre todo en la segunda parte en la primera sufrimos demasiado ellos tuvieron un porcentaje de tiro de tres que es lo que nosotros tuvimos en la segunda parte aumentamos mucho nuestro nivel de de tiro y ellos lo bajaron a raíz de nuestra defensa y también un poco de del desgaste físico a los que le sometimos como cosas nuevas apareció otra vez lo que dijimos justo ahora en el último partido joven había aparecido apareció metió varios triples uno sobre todo a última hora a tablero que fue un poco así un poco esto pero sentenció el partido pero vale vale efectivamente luego jopis apareció metió ya nueve puntos se le vio mucho más activo en el partido joan como siempre el mejor del equipo junto con vera que también estuvo a buen nivel hubo seis jugadores que hicieron ocho más puntos con buenos números o sea se vio una participación lo que justamente lo que dijimos el último día que había mucho más mucho margen de crecimiento del equipo en cosas que no se vieron en el anterior partido y en este sí que lo hemos visto que pues eso los jugadores pues joven su papel como nota negativa el ex requina lo tenemos ahí a ver si diciéndolo igual que dijimos lo del hobby nos aparece también en el próximo partido pero bien bien el equipo reaccionó que es lo importante supo reaccionar y supo meterse en partido te quedas con la reacción pero qué pasó antes para tener que reaccionar yo ya lo comenté algo el lunes a mí lo mejor de este fin de semana fue el resultado que creo yo al final sí que es verdad que se gana de nueve pero bueno hasta faltando cuatro minutos iban cinco abajo sí que es verdad que con ese triple de hobby a tablero en fin y gestionando mejor en los últimos minutos fue cuando al final se llevan el triunfo pero también lo dije quiero decirte jugando de esta manera y como se jugó hace un par de semanas no creo que nos dé para bueno evidentemente ni para subir de categoría ni para competir contra otros equipos de otros estos grupos que están a nuestro nivel o más a ver nosotros somos un poco el equipo a batir en esta categoría porque fuimos los campeones el año pasado porque en realidad tenemos un equipo muy sólido muy formado de hace tiempo y que está reforzado y que está reforzado exacto entonces todo es un poco lo que has dicho antes del Lidia todos los equipos juegan contra ti siendo tú el Madrid que le pasó esta semana al Lidia en Villarreal y al Madrid con el Zaragoza con el Casademón entonces tú eres el Madrid ¿qué pasa? que pues eso pues hay días que te da para ganar y hay días que no entonces en esta vez nos ha dado para ganar la diferencia que el Madrid lo entrena ahora el segundo entrenador y al que a ver si tengo suerte y hay cambio lo siento pero no puedo con él y el Gandía tiene segundo temporada con el mismo técnico y eso es un trabajo muy adelantado exacto entonces nosotros nos dio si vamos a sufrir si no conseguimos darle una consistencia a esto dependemos mucho de muchas genialidades a última hora es decir me acuerdo un triple de Joan que va en carrera y entra de él o sea que va casi en carrera para salirse para zafarse y cayó dentro de la zona de tres puntos pero un metro y pico o sea iba bastante tal el de hobby mismo es un poco depender un poco de la genialidad para ganar el partido que también cuenta por supuesto pero deberíamos de llegar a los partidos a los últimos tres cuatro minutos con un poquito más de esto sobre todo por el corazón de la gente de allí que os parece he escuchado desde el sábado hoy estamos ya miércoles estamos todavía bueno pues analizando el partido os parece que fue más de mérito del Archena que mérito del Gandía esa reacción final porque recordemos que ganaba de cinco puntos no es una distancia evidentemente amplia en el baloncesto pero supo manejar al Archena los últimos minutos os parece un equipo que sepa manejarse en esas situaciones no se manejó bien y a mí también eso un poco porque encima es un equipo donde mezcla también mucha gente veterana con gente joven que pensaba que sí que lo iban a saber manejar mejor cosa que mejor para Gandía porque sí que es verdad luego a falta de un par de minutos iban igualados o uno arriba y bueno creo que tienen una posesión donde tienen un par de rebotes y dos o tres triples del mismo jugador de Dani Álvarez que es un jugador claro pero es un jugador que jugó yo no he mirado las estadísticas pero jugó 30 minutos para arriba que no es lo mismo es que tampoco tenían a Ferragut a Toni Ferragut exacto pero que a pesar de eso que no supieron gestionar esas últimas posesiones y bueno y evidentemente eso Gandía sí que lo supo pues aprovechar y se ganó ese partido con otro plus que dio la charanga que trajeron esta semana que en el pabellón según me he visto imágenes del partido parece que esté vacío pero en la zona donde estaba la peña Bigotet y la charanga había muchísima gente de pie no sé por qué se ve que porque si no el cabino va a hacer calvar pero la verdad es que había mucha gente allí y la charanga a ver hay mucha gente allí pero allí cabe mucha menos gente ya ya no no pero en las dos gradas primeras donde estaba la presidenta Mónica y la siguiente estaban abarrotadas cuando el resto del pabellón no está tan lleno pues la sensación era porque yo sí que me dijeron que había cerca de 600 personas 600 eso no se lo creen no 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 contadas sí 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 contadas 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 ojalá sea así ya te digo yo 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 lo vi me dijeron 500 y pico no recuerdo el número exacto 600 no habían ni de lejos no 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 había 500 500 largos no lo mismo 530 que 600 y pico no 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 pero bueno no no pero casi casi vamos ojalá vaya más gente a la cancha cuanto más mejor pero sí que es verdad que la charanga esta a diferencia de la de hace dos semanas la otra parecía que estaban cantando paso doble esta animaba más y la verdad es que al final no sé si habéis visto las imágenes pero hay un momento al final del partido que se va todo el equipo a celebrar con la peña Bigotet y la presidenta tiene mucho que ver tiene mucho que ver con cómo acaba el partido si el partido hubiera acabado de 20 obviamente obviamente pero acaba un partido que parecía perdido que acaban ellos mejorando es una muy buena noticia que la charanga funcione pero es una mala noticia que solo funciona en una esquina del campo ojo eh porque aficionados son todos más a veces parece que aficionados solo son los de la peña Bigotet y me parece que al baloncesto va mucha más gente con todo el respeto y el cariño a la gente de la peña Bigotet por supuesto yo suelo decir que ya no queda ningún equipo invicto en la Liga EVA que daba el Giri y perdió que vamos creo que cuartos creo bueno creo que sextos pero como estamos hay dos hay un par de equipos que aún les falta por jugar un par sí exacto con lo cual y nada y siguiente partido domingo 12 del mediodía contra Calpe que no es el del año pasado es un equipo mejor un poquito mejor Calpe esos partidos y puede crear problemas puede crear problemas y jugando fuera domingo por la mañana todo puede pasar ya te digo que el Gandía debe de jugar un poquito mejor quien no ha ido a ver un partido a Calpe de baloncesto y luego se ha quedado a hacerse un arrocito por la zona del cronáutico tú seguro alguna vez gracias chicos del baloncesto ha sido un placer tenernos aquí muchas gracias a vosotros y buenas tardes me quedo queremos añadir algo más no verdad no no todo bien me quedo veis da gusto cuando estáis vosotros es un bueno cuando estás tú es una seriedad ahí tremenda ayer me han llamado muchos oyentes el programa de ayer acabó como un delirium tremens y prometo que no va a volver a ocurrir o sí quién sabe gracias chicos un consejito volvemos rápido con Guille Pérez y con Chimo García que nos vamos a hablar de la regional primera y segunda porque hay cosas muy interesantes del Beniopa y de alguna cosita más de Berroguar venga ahora volvemos supérate consigue tu marca con la mejor tienda de deportes Benjo Sport todo para el fútbol todo para el atletismo todo para el pádel todo para el deporte todo en ropa sport Benjo Sport todo para ti para tu superación para tu marca Benjo Sport líderes en deportes Benjo Sport en Paseo Germanías 3 Gandía problemas capilares alopecia caída de cabello en el centro capilar Gandía tenemos la solución para hombres y mujeres analizamos tu cabello y te damos un diagnóstico claro con la última tecnología en aparatología capilar te ofrecemos una solución garantizada recuerda que un tratamiento temprano mejora los resultados pide cita ahora primera visita y diagnóstico gratuitos centro capilar Gandía avenida república argentina 55 primero primera 629 96 68 99 centro capilar Gandía último tramo de este tertulión de hoy miércoles tiempo para el fútbol regional con nuestros compis Guille Pérez Ola Guille buenas tardes de nuevo y hola Chimo ¿qué tal? buenas a ti tenemos que hablar de muchas cosas por ejemplo primera regional como un tiro que va el Oliva la verdad que sí tercer clasificado el Oliva tras ganar al Orba por 1-3 un campo difícil estuvo el Oliva durante mucho tiempo con 1-0 sí y de hecho remonta con 1-0 de hecho cuando expulsan a un jugador de ellos va 1-0 y acaba el partido 1-3 con un jugador menos la duda la incógnita ¿será este el año del Oliva? ojalá ¿conseguirá el Oliva estar peleando hasta el final? la preferente necesita un equipo como el Oliva de una vez por cierto hubo desplazamiento de la Brigada Azul que son las aficionadas del Oliva a Orba la Brigada Azul sí, sí, sí han hecho un grupo de la gente del pueblo allí que van a animar y la verdad que por lo que vi hicieron bastante ruido en Oliva ¿tenemos imágenes de nuestro amigo de los Tonys? tenemos imágenes de los Tonys que nos han cedido uno de los goles del Oliva de penalti pues vamos a verlo porque ya os dijimos el otro día que Toni Castro que es quien hace las narraciones bueno pues tuvo sus primeros pinitos en esta casa para nosotros es una maravilla poderlo escuchar la intensidad con lo que lo narra es bastante peculiar y llamativo estas son las imágenes y su narración ataque al Beniofa vamos al penalti uno a uno llegamos al diez lanzamiento de Facu en dos minutos el Oliva iba perdiendo puede ir ganando le va a pegar le va a pegar le pega gol, 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 gol gol, 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 gol y gol, 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 gol el Oliva el Oliva tras el descanso señores con uno menos en la Marial en un capo mítico y remonta el partido a base de casta a base de corazón a base de Pundolor los blues el Oliva da un puñetazo y demuestra al fútbol madre mía se vuelve loco cantando los goles y eso que no es del Oliva si fuera del Oliva yo no se lo cariño lo hubiera hecho le meta al campo es lo que hablamos el lunes que claro es que no él es del Vergel realmente porque él es del equipo de su pueblo pero es que pese a ser del Vergel es que vive los goles como si todos los equipos fueran fútbol total como dice fútbol total digo Toni Castro y a veces digo Toni Torres por error porque eran pareja de comentaristas en aquella casa estoy hablando de hace un montón de tiempo así que el saludo para los dos ¿qué más me decís de la Primera Regional? de la Primera Regional tenemos la derrota del Portuarios que se mete bajo se mete en zonas complicadas se mete o no sale porque creo que no sale durante toda la temporada ¿no? sí el minuto 21 perdía ya 2-0 consiguió empatar y con uno menos el Simat en el 90 le consigue meter el 3-2 y llevarse los tres puntos los balleros de Simat el Simat que tuviste la ocasión de ver en el partido de la Nostra Copa que te dieron buenas sensaciones muy buen equipo un equipo que la pelea siempre y además que les gusta mucho ganar en los últimos minutos no es el primer partido que lo hace ya hemos hablado de la situación del Real de Gandía una situación peleaguda esperamos que lo saquen el Berroguar que se impuso en ese partido con declaraciones de Raúl Caudeli que fue el autor del tanto que dio la victoria al Berroguar un Berroguar que ya tiene 10 puntos va saliendo en la zona baja pero bueno no vamos a no vamos a cantar victoria de momento poco a poco queda mucha liga pues este es el goleador Caudeli bastante bien el Real también estaba en su campo bastante juntito y al final nos ha costado pero bueno al final hemos conseguido la victoria y nos llevamos los 3 puntos yo creo que a lo largo de la temporada lo necesitábamos y yo creo que esto es un punto positivo como para seguir creciendo como equipo genial la verdad hay buen grupo estamos jugando bien y esperemos que los resultados sigan acompañando y siga así de bien que digo yo que digo yo que eso no es en el Real esa verja no es del Real esa verja no es del Real o sea era ya en el postpartido postpartido bueno ¿qué más de Primera Regional? de Primera Regional la derrota del Rafing Rafael Cofer que ganaba en el minuto 12-02 y parecía que lo tenía todo bajo control pero en el minuto 20 le empató en 1961-B por 2-2 y después en el 54 me dio el 3-2 y se condicionó mucho por la expulsión de un jugador del Rafael Cofer por Martín en el minuto 59 y llegaba al 2-4 en el 90 y los de Rafael Cofer no podían hacer nada es que Lontillén es un equipo muy joven y muy veloz y en campo grande como es el clariano claro es un filial de un equipo que también quiere ascender a la tercera ellos quieren ascender a preferente y la verdad que es un equipo que en el clariano sí tendríamos que ser un hueso duro de rey ¿cómo está la clasificación ahora? ¿qué destacamos de la clasificación del grupo sexto? pues hay que destacar que el Benigani va primero con 19 puntos le sigue el pego con 18 que ganó 3-1 al Pedreguer en un partido que tampoco lo tuvo fácil y el Oliva va con 16 puntos tercero después sí que es verdad que está el contestando queda cuarto con 14 equipo de la Safor como el Berreguard séptimo con 10 puntos el Benifairo que me lo dice muchas veces que también es de la Safor sabor va y digna Benifairo que está ahí a la altura del Berreguard sí con el Berreguard a un puntito el Rafacofer décimo con 7 puntos y se mete en la zona de abajo el Portuarios con 5 el Pedreguer con 4 ¿tiene manía los de la Bay? el Simat 7 puntos ah bueno el Simat 7 puntos perdón y después el Portuarios con 5 puntos duele ver al Real ahí en la última posición a mí me duele verlo la verdad que es un equipo que siempre ha estado arriba y ahora verlo ahí bueno vámonos a la segunda regional ¿qué pasa con el Benio Benio Pa de Corgandía y esa victoria en Bergel victoria contra el Bergel en casa contra el Bergel ambientazo de categoría superior sin duda también estaba nuestro amigo Toni allí en el partido que por cierto me dijo que le trató el Benio Pa de manera exquisita y nada muy buen partido que vimos también destacar la victoria del Safor 5 a 0 contra el espérate antes de la victoria del Safor quiero ver los goles ¿tenemos los goles del Benio Pa? sí nos lo ha hecho Toni pues venga metemos ahí Benio Pa ataca al Benio Pa ataca jugada por la derecha el balón dentro gol 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 del Benio Pa gol 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 arrancó mejor la segunda parte y la ha llegado en el 15 el 2-1 queda mucho gol gol del Benio Pa que certificaba la victoria para el Benio Pa también tenemos cómo estaba el ambiente en el campo del Benio Pa porque es que vamos es que yo creo que no había nadie más no no había mucha gente cada vez acá vino mucha gente de Bercher nosotros lo sabíamos ya sabíamos a lo que venía vosotros quiénes los del Benio Pa y nos no pues si alguien sabe no sabía que eras del Benio Pa me supongo que lo sabrán ¿no? y después de nuestra gente también nos ayudó mucho y claro desde dentro del campo se escuchaba y ese empuje que cuando te metes el 0-1 te quedas con ese mal sabor de boca la gente anima vamos Benio Pa va que lo saca y tal y a los 3 minutos metes el 1-1 y hemos visto las imágenes y un llenazo de público para ser un partido de segunda regional sí que es verdad que al lado del banquillo no dejaron que se pusiera nadie es decir la granja es que entre banquillo local y banquillo visitante con buena con buena claro para que no porque siempre hay lanzamiento de objetos de mejor entrenador ¿en serio? sí se le va la boca más de un jugador y tú también con el banquillo escucha lo mejor cada uno de al lado te dice algo saltas a protestar el partido se calienta mucho y por evitar pues eso tanganas, líos y demás se propuso cerrar esa grada y que se vaya entonces esa grada arriba del bar o a la grada de enfrente arriba del bar y que también sí al bar había mucha gente arriba ojo parece que no pero arriba normalmente también los árbitros lo que hacen es tener despejada la parte de los banquillos para alguna protesta que haga saber identificar quién ha sido porque si hay una protesta muy fuerte a lo mejor no sabes si ha sido de la grada o ha sido del banquillo por eso también eso posiblemente no, no es muy buena también porque a lo mejor uno le dice tonto al árbitro y piensa que es uno del banquillo pum, roja y ha decondicionado todo el partido te puede condicionar de muchas maneras lo mejor para eso es no llamarle tonto al árbitro ya, pero a lo mejor le llama uno de la grada tonto que es más tonto el que el árbitro seguramente alguna cosa más que fue un partidazo y que se disfrutó mucho y desde la clase la mayor suerte de Albert Schell de que ojalá esté ahí también ahí arriba como nosotros y nada y ahora esperar esta semana que vamos a se notó la baja de Palau a ver al principio sí que es verdad que cuando tú salgas al campo un jugador que viene el cuarto delantero sí que es verdad que te pones un poquito en la sensación de a ver cómo sale el partido sin Palau primer partido sin Palau pero al final yo creo que el equipo se supo adaptar muy bien con cariño con confianza no le eché en falta en ningún momento del partido porque al final arriba Iván Zamora si hubiera quedado 0-1 sí que le hubieras echado en falta tampoco crees que le hubiera echado en falta porque la primera parte sí que es verdad que a lo mejor estuvimos un poquito más espesos más imprecisos más nerviosos pero la segunda parte corrigiendo dos cositas que corrigió Joano sí que es verdad que hicimos una muy buena segunda parte y además con el debut de Edgar Consuelo sí que debutó creo que jugó 25 minutos bueno creo no jugó 25 minutos y tuvo una ocasión que si la metes es el gol de la temporada jugador de mucha calidad sí jugador que yo he sido compañero de él durante varios años y es un jugador que bueno que tiene un guante en el pie de los tiros de falta es brutal de hecho fue de falta hablábamos de Palau antes de seguir declaraciones de Palau a los medios de Denia al acabar el partido ¿qué hizo Palau? marcó esto es llegar y que se sale bueno Palau contento de ver la victoria de estos tres puntos que es agarrar el moral de la equip y después de la victoria en Sueca y res contento de ver poder ayudar a la equip por el primer partit de la Lliga que he podido debutar así y espero que continuemos guanyando los partidos que es el objetivo de los primeros así es que continuaremos en la liga nos alegramos porque nos alegramos porque en Denia está también el gandianse Diego Minyana que también atendía y también daba explicaciones al acabar el partido bueno un partit contento porque han tret los tres puntos que era el remat el que volíamos un partit trabajado y bueno la verdad es que el gol mostra una miqueta l'empat es la primera volta que 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 nos ha descolocado pero bueno nos han refido muy bien y la verdad es que es una victoria trabajada sufrida y yo creo que bueno que resultats que bueno anem cuyendo un poco del que hemos sembrado un saludo la verdad es que estoy muy bien al final siempre acaba saliendo el trabajo a pesar de que el Denia no es de los equipos llamados este año hasta en las primeras posiciones según me según me podemos ver el Denia realmente está haciendo muy buenos partidos pero sí que es verdad que siempre empataba siempre acababa empatando por unas cosas o por otras quizá decisiones arbitrales quizá también mal trabajo durante el partido y bueno no le estaban saliendo las cosas ahora ha enganchado dos victorias consecutivas que le han subido un poquito en lo que viene es en la tabla y vamos a estar pendientes a ver de cómo acaba este club deportivo Denia muy bien chicos es un placer tenernos aquí tenemos que añadir algo más que se nos viene encima las próximas semanas hay liga por cierto próximo fin de semana en primera y segunda o sea no hay parón no en primera y segunda regional hay parón bueno en segunda regional no hay parón porque sé que nosotros nos enfrentamos el Virniva se enfrenta contra el Abay y va a ser un partido complicado allí donde los valleros se han metido a terceros no a cuartos perdón el Merche va a tercero va a ser un partido también de que se comentará seguro sí y en primera regional sí que también hay jornada de liga tenemos para destacar el derbi entre el Racing Rafael Cofer y el Real de Gandía uff otro derbi mucha necesidad para otros equipos sí la verdad que sí bueno el Rafael Cofer está más tranquilo pero si quiere estar ahí bueno pues lo repasamos si os parece el viernes con la previa de una jornada que se presenta apasionante gracias Chimo García veo que cada vez estás mejor de tu batacazo motociclístico y gracias Guille Pérez nosotros lo dejamos aquí programa intenso como siempre con muchas noticias con mucha opinión que es de lo que se trata en este tertulión de hoy miércoles volvemos mañana con más deporte con más tertulión y con más mano negra que si hace falta denunciar las cosas pues se denuncian y tampoco pasa nada hasta mañana hasta mañana la media maratón la media maratón de Gandía nace en 1981 la fundación esportiva municipal del achuntamiento de Gandía decidió organizar una carrera con una distancia novedosa que son los 21 kilómetros 192 metros en el año 2012 el club de correr Garbí asume ya en solitario la organización de la carrera es una carrera que ha alcanzado sus 25 ediciones en el año 2019 con 3.200 participantes aproximadamente es el evento deportivo más importante más consolidado con más de 25 años de historia que viene a identificar nuestra ciudad como una ciudad deportiva más de 3.000 participantes con todo lo que ello conlleva que pueden pasar un fin de semana en nuestra ciudad conocer no solo la magnífica playa nuestras calles sino también nuestra gastronomía y nuestra oferta patrimonial turístico y medioambiental también identifica un turismo y una forma de entender la vida con el cual Gandía está apostando en los últimos años la sostenibilidad el destino saludable y de alguna forma vivir la ciudad y el ocio de una forma diferente a los que nos vienen estando acostumbrados en el año 2014 se introdujo la 10K es una carrera más corta para un público que empieza a correr o que no tiene ganas de hacer tantos kilómetros esa 10K también sucesivamente corre pareja a la a la Micha Maratón la media maratón es un evento de una gran trascendencia para la ciudad de Gandía y el mejor aval que tiene es el club de correr el Garbí que es el organizador que hay detrás de esta prueba y que lleva muchísimos años trabajando por el deporte local fomentando el atletismo concretamente entre los más jóvenes de la ciudad y es una prueba muy atractiva de 21 kilómetros que se desarrolla por la playa de Gandía por la ciudad y también por el polideportivo asociada a la media maratón también está la menuda maratón que es un evento que se organiza el día previo a la Micha Maratón destinado a los más peques que participan en una distancia más corta por el centro de Gandía con la familia con los padres y que busca fomentar el deporte también de base entre los más jóvenes y acercarlos en un futuro al atletismo y al mundo del deporte también de competición en un lugar en un lugar y al mundo del deporte las clases de la maja y al amistad de la maja de la maja y al mundo del deporte y al mundo del deporte Organizamos una carrera en la que se ven involucrados muchas asociaciones de Gandía y aparte tenemos un concurso fallero de animación de ahí, 29 puntos de animación. Es una carrera en la que salen 800 voluntarios a las calles de Gandía. Uno de los motivos y para mí de los más importantes es que la media maratón de Gandía no es solo una media maratón, también es un sustento de un gran proyecto que es una escuela de atletismo, que es de la cual he salido yo, del club de Correle Garbid. Gracias a esta media maratón, desde hace ya más de 25 años que se está haciendo, ha sido lo que ha hecho crecer la escuela desde lo más pequeño, desde que yo mismo empecé hasta donde he llegado, que he llegado a estar en los Juegos Paralímpicos y volveré a estar. Gracias a esta media maratón es lo que hoy en día cuando tú llegas a una pista de atletismo y ves a todos los atletas que se están formando para llegar a ser, en este caso yo soy uno de los ejemplos que ha llegado a lo más alto, pero hay muchísimas cosas más. No solo estoy yo como lanzamientos, hay saltos, hay velocidad, hay vallas, hay marcha, incluso en este caso hay fondo. La media maratón es otro reflejo de todo el buen trabajo que se está haciendo desde la base. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.